Lo siento, no... Yo no puedo hacerlo. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Te presento a mi papá. Don Walter, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto, muchacho. Permíteme antes que nada decirte una cosa. Antes que te la lleves fácil. Y quiero referirme a todo respetable y voy a hablar por primera y única vez. ¿Ok? ¡Maestro! ¡El camarín no lo sabe! ¡Ahora! ¡Mi cuchicuchi bumbum! ¡Mi cuchicuchi bumbum! ¡Mi cuchicuchi bumbum! ¡Chico, chico, chico, chico! ¡Suéltame, Patricia! ¡Déjame ser feliz! ¡Origín! ¡Ay, qué pesada! ¡Suélteme, Paz! ¡Suélteme, Paz! ¡Silencio! Muy emotiva sus palabras, señor Pichilingüe. Pero si me lo permite, quisiera continuar con la ceremonia. Queridos hermanos, estamos reunidos el día de hoy para unir en sagrado matrimonio a Joel y Patti. Joel, ¿no quedamos en que no te ibas a poner ese terno de lucecitas? ¿Quedamos? No me acuerdo, pero yo estoy como así. Yo soy así. Hijo, ¿no le hiciste caso a Patti en su día? Señora Charo. ¡Por fin! ¡Llega! 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 Es un ángel. Es un ángel. Es un ángel. Es un ángel. Da gusto unir a una pareja tan, pero tan enamorada. Iniciemos entonces la ceremonia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Después de todos estos años, ¿tienes el atrevimiento de aparecer en su boda? Y no me digas que eres su madre, porque perdiste ese derecho cuando lo abandonaste. Para ella estás muerta. Así que lárgate. Lárgate. O no sabes de lo que soy capaz. Pati, ¿aceptas como esposo a Joel González Flores para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Sí, padre. Acepto. Y tú, Joel, ¿aceptas como esposa a Patricia Sara Helen Pichilingüe Huamán para amarla y respetarla todos los días de tu vida? Juan, tu turno. Joel, yo sí acepto. Un ratito, ¿puede? Un ratito. Joel, no me hagas enojar. Primero lo del terno y ahora esto. Dile eso. Responde, hijo. Si, hombre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por favor, perdóname. Perdóname, Pati. ¡Juel! ¡Juel, hijo! ¿Qué haces? Lo siento, vieja. Tengo que seguir mi corazón. Es ahora o nunca. Pero fue con las llaves. ¡Juel! ¡Juel, no me agarré! ¡Juel, no me agarré! ¿Qué está pasando? ¡Juel, tranquila! Yo siempre la chuto. Tranquila, tranquila, amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se quiere casar conmigo, papá. ¿Qué? No se quiere casar conmigo. ¡No, Pati, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡Muerto, no, Rosane! ¡Muerto, no, Rosane! ¡No, no! ¡Muerto, no, Rosane! ¡Gracias! No te cases, Julia. No te cases. Ya, hijita, no te pongas así, mi amor. Esto va a ser un mal trago. Ponte fuerte. No soporto verte así, hijita. Tienes que ser fuerte. Por favor, Paticita, yo también sufro por ti. Ya, mi amor, tranquila, ya. Yo te dije, yo te advertí que ese chico no era bueno. Te lo dije. Ya no es momento. Ya. Ponte fuerte, Pati, por favor. ¡Espera, espera, espera! ¡No somos hombres! ¡No, no, no, no! Yo, Mike, te tomo a ti y Macarena como esposa. Porque el día que mis ojos encontraron los tuyos El mundo a mi alrededor se quedó inmóvil Y descubrí colores Texturas y emociones que no sabía que existían Y supe en ese momento que Mi vida había cambiado para siempre Eres mi mundo, eres mi universo Te amo profundamente Estoy soñando Porque si es así No quiero que me despierten nunca Desde que apareciste en mi vida Siento Que estoy viviendo un sueño No sé si te has dado cuenta Pero yo soy Un poquito despistadona Y cuando pierdo el norte Porque tengo la cabeza en cualquier cosa Tú siempre estás ahí Eres el viento Y eres mis velas Y eres mis velas Siempre me acompañas en todas mis locuras Pero también También me llevas por el buen camino Ay Yo siempre he tenido mala suerte Y como dice mi mejor amigo Soy bien piñata Pero desde que llegaste a mi vida Me siento la mujer más afortunada Y tengo tanta suerte Que me estoy casando con el hombre de mi vida Prometo serte fiel En la prosperidad Y en la adversidad En la salud Y en la enfermedad Y así Amarte Y respetarte Todos los días de mi vida De mi vida Amarte Y respetarte